¿Qué mamera, qué mamera, Dios mío? O sea, qué hartera tener que volver al co-working, me trajo entre las patas con mi cajita, aguantarme a... ¿A quién? ¿A quién le vas a tener que ver la cara? A los perros, a esa manada de perros que yo no entiendo por qué los metieron allá. O sea, vi uno pisando hoyos, miados, me cogieron mi puesto de baño, o sea, si no es el sitio para eso. ¿A los perritos? Sí. ¿A los perritos y a las perritas que están allá y a los que cuidan los perritos y las perritas? ¿Cómo? ¿A quién exactamente te da pereza verle la cara? ¿Qué te pasa? ¿De qué me estás hablando? Perdón, yo me pegaste tu estrés. ¿Manejas tú? Pues sí, manejo yo. Porfa, sí, me dio dolor de cabeza y todo. ¿A qué te pasó? ¿Cómo es que perros y perritas? ¿De qué estás hablando tú? ¿No hay perros y perritas? No, ¿cuáles perros y perritas? No, no, bueno, si para ti todo es perros y perritas, pues listo, para mí no. Ya, ya, relajémoslo. No, ¿sabes qué? No voy a manejar, no voy a manejar. Maneja tú, estamos estresados, estoy tensionado. Te estrello tu carro y después me toca empeñar a la niña para apagarte. Ay, madre es. Ok, ok, ok. Lorenzo te está llamando. ¿A mí? ¿Por qué Lorenzo te está llamando a ti? No sé, a mí. No, pues no le contesté. ¿No le vas a contestar? No. ¿Me contesta? No sé. Lorenzo. Sí, sí, mi... ¿Qué hay? ¿Y esto qué es? ¿Este anillo de quién es? Hijo de máquina, ¿su novio se dio cuenta? ¿Lo encontró? Sí. Imagínense que sí. ¿Qué me estábamos buscando? Esto es de Dani y de Lorenzo. Sí. ¿Me está diciendo? No, no, Lorenzo, tranquilo. Imagínense que Mauricio lo acaba de encontrar. Está acá en mi carro, ya no me había dado cuenta. Yo ya se lo voy a guardar, se lo voy a llevar y apenas está en el co-working, se lo entrego. ¿Listo? No, 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 no. Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Chao, chao. ¡Ah! Qué buenas. ¿Qué hacía ese anillo acá? Pues imagínate que Lorenzo se vino acá al carro porque el man quería hablar de cómo me iba a pagar la plata que me debe. Entonces, man, estuvo tele y tele y tele y tele y tele, pues pensando cómo me va a pagar esa deuda. Seguramente se bajó y se le cayó ahí. Pero no, no te imaginas. Estuvo tenado. ¿Vamos? ¿Ya estás mejor? ¿Nos relajamos? Si ven, es que esto a mí me pasa es por bruto, por atembao, por borracho, por no saberme controlar, ¿ah? ¿Y ahora quién te sabe hasta allá? Mauricio del Gomelo ese se encontró el anillo, ¿y qué? Usted frito, Lorenzo, frito. Por no... Dios mío, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, ah? ¿Por qué? ¿Yo, qué pasó? ¿Qué pasó?